Dagny miraba por la ventana de su sala contemplando la ciudad. Era tarde y las luces parecían los últimos chispazos de una llama a punto de extinguirse. Se sentía en paz y deseaba mantenerla para que sus emociones ocuparan el lugar debido, permitiéndole considerar cada momento de aquel mes que acababa de pasar tan velozmente. No había tenido tiempo para tomar conciencia de que se hallaba de nuevo en su despacho de Taggart Transcontinental. Había tenido tanto que hacer que no lo consideró un auténtico regreso del exilio. No había registrado lo que Jim le dijera a su regreso, ni siquiera sabía si había dicho algo. Tan solo existía una persona de cuya reacción deseaba tener noticias, por lo que llamó al White Fagland, pero le contestaron que el señor Francisco D'Anconia había partido hacia Buenos Aires. Recordó el momento en que había estampado su firma al pie de un contrato para marcar el final de la línea John Galt, que así quedaba convertida nuevamente en la Río Norte perteneciente a Taggart Transcontinental, aunque los ferroviarios rehusaban usar ese nombre. También a ella le iba a ser difícil. Intentó llamarla correctamente y se preguntó por qué eso le exigía tal esfuerzo y por qué al hacerlo le provocaba una dolorosa sensación de pérdida. Cierta tarde, bajo un súbito impulso, hizo un giro en dirección a la esquina del edificio Taggart para echar una última mirada a las oficinas de John Galt Inc., instaladas en el Callejón. No sabía qué quería en realidad. Tan solo verla otra vez, se dijo. Habían levantado un cerco en la acera, pues estaban demoliendo el viejo edificio que se había vencido al fin. Se trepó a la valla y, a la luz de un farol callejero que alguna vez había arrojado una extraña sombra sobre el pavimento, miró por la ventana de su antiguo despacho. Nada quedaba en la planta baja. Las mamparas ya no existían, del techo colgaban canerías rotas y en el suelo había un montón de escombros. Nada. Le había preguntado a Rirden si una noche de la primavera pasada había estado allí, de pie junto a la ventana, luchando con su deseo de entrar. Pero antes que le contestara, comprendió que su respuesta sería negativa y no quiso decirle por qué deseaba averiguarlo. No conocía la causa por la que aquel recuerdo seguía perturbándola. Más allá de la ventana de su apartamento, el iluminado rectángulo del calendario colgaba del oscuro cielo como una pequeña etiqueta. Leyó. 2 de septiembre. Sonrió provocadora recordando la carrera establecida contra sus cambiantes páginas. Ya no hay fechas límite, se dijo. Ni barreras, ni amenazas, ni restricciones. Oyó una llave que giraba en la cerradura. Era el sonido que había estado esperando, que había deseado escuchar desde hacia largo rato. Rirden entró como muchas otras veces usando la llave que ella le había dado, sin anunciar previamente su visita. Arrojó el sombrero y el abrigo en un sillón, con un ademán que ya se había hecho familiar para ella. Vestía un severo smoking negro. Hola, dijo Dagny. Sigo esperando la noche en que al entrar no te encuentre, le respondió Hank. Si pasara, tendrías que llamar a las oficinas de Taggart Transcontinental. ¿Cualquier noche? ¿A ningún otro lugar? ¿Estás celoso, Hank? No, es simple curiosidad por saber qué me sucedería. Se mantuvo al otro lado de la habitación, prolongando deliberadamente el placer de saber que podría acercarse a ella cuando quisiera. Dagny vestía la estrella falda gris de un traje de oficina y una camisa blanca de corte masculino, cuyos faldones por fuera de la falda acentuaban la escueta suavidad de sus caderas. La claridad de una lámpara situada tras ella revelaba su esbelta silueta dentro del marco blanco de la blusa. ¿Qué tal resultó el banquete? Preguntó Dagny. Bueno, pero me escapé en cuanto pude. ¿Por qué no fuiste? ¿Estabas invitada? No quería verte en público. La miró como queriendo demostrar que se daba cuenta del significado de aquella respuesta. Luego las líneas de su cara se curvaron en una sonrisa divertida. Te has perdido algo estupendo. El Consejo Nacional de Industrias Metalúrgicas no querrá volver a pasar por la prueba de tenerme como invitado de honor. No lo hará si puede evitarlo. ¿Qué ha sucedido? Nada, tan solo discursos y discursos. ¿Fue muy molesto? No, o mejor dicho, sí, hasta cierto punto. En realidad, me hubiera gustado disfrutarlo. ¿Quieres que te preparo una copa? Sí, hazme el favor. Dagny se volvió, pero él la detuvo, tomándola por los hombros desde atrás y la obligó a inclinar la cabeza hasta besarla. Cuando recuperó su posición normal, ella volvió a traerlo hacia sí con un gesto exigente de propiedad, acentuando su derecho para hacerlo y luego se separó de él. No te preocupes por la copa, dijo Rirden. En realidad, solo quería ver cómo me la preparabas. Pues entonces, deja que lo haga. No. Sonrió tendiéndose sobre el sofá con las manos cruzadas tras la nuca. Se sentía como en casa. Era el primer hogar que había tenido en la vida. Verás, lo peor del banquete fue el deseo unánime de que terminara cuanto antes, explicó. Lo que no puedo entender es por qué lo organizaron. No tenían obligación, a menos en lo que a mí respecta. Dagny tomó una cigarrera, se la alcanzó y luego le ofreció la llama de un encendedor, imitando deliberadamente a quien sirve a su amo. Sonrió en respuesta a su risa y luego se sentó en el brazo de un sillón un poco lejos. ¿Por qué aceptaste la invitación, Hank? Quiso saber. Siempre rehusaste unirte a ellos. No quería rechazar su oferta de paz luego de haberlos derrotado, y ellos lo saben. Jamás me uniré a su grupo, pero consideré la oportunidad de aparecer como invitado de honor como señal de que saben perder. Incluso los creí generosos. ¿Ellos? ¿Generosos? Sí, no irás a decir que el generoso fui yo. Hank, después de todo lo que hicieron para detenerte. Pero gané, ¿verdad? Así que pensé, verás, no les guardo rencor porque no apreciaran el valor de mi metal al principio. Lo importante es que finalmente lo hayan hecho. Cada cual aprende a su manera y en su tiempo. Desde luego, comprendí que había en ellos mucha cobardía, hipocresía y envidia, pero me dije que era tan solo superficial. Luego de haber demostrado mi verdad de una manera tan ruidosa, supuse que el motivo verdadero para invitarme era su valoración del metal y... En su pausa, Dagny sonrió. Creía conocer el resto de la frase incompleta. Y por una cosa así, soy capaz de perdonarlo todo. Pero no fue así. Y no he podido comprender los motivos que los impulsaron. Mejor dicho, Dagny no creo que en realidad tuvieran motivo alguno. No dieron este banquete para complacerme o para obtener algo de mí. Ni siquiera para salvar su posición frente al público. No habían hecho propósito de ningún tipo, ni significado alguno. No les importaba en absoluto haber despreciado el metal y siguen sin preocuparse. No temen que pueda eliminarlos del mercado. No han llegado a tanto. ¿Sabes lo que ha significado ese banquete? A mi modo de ver, es como si hubieran oído decir que existen valores a los que se debe honrar y esa es su manera de interpretar el mandato. Así es que organizaron el acto y asistieron a él como fantasmas, atraídos por una suerte de distantes ecos de una época mejor. Yo no pude soportarlo. Con el rostro tenso, Dagny dijo, ¿y aún no crees que tú eres generoso? La miró con una traza de burla en los ojos brillantes. ¿Por qué te irrita tanto esa gente? En voz baja, en un intento de ocultar su ternura, Dagny le contestó, ¿querías disfrutarlo? Probablemente me lo merezco, no debía haber esperado nada. En realidad, no sé lo que quería. Yo sí. Nunca me gustaron este tipo de cosas, no sé por qué esperaba que en esta ocasión todo fuera distinto. Concurrí creyendo que el metal lo había cambiado todo, incluso la gente. Oh, sí, Hank, lo imagino. Era el peor lugar para buscar algo así. ¿Te acuerdas? Una vez me dijiste que solo quienes tienen algo que celebrar deberían organizar fiestas. El punto luminoso de su cigarrillo encendido se detuvo en el aire. Dagny estaba inmóvil. Nunca habían hablado de aquella fiesta ni de nada relacionado con su hogar. Al momento contestó simplemente, lo recuerdo bien. Comprendo lo que quisiste decir. Lo comprendí también entonces. La miraba directamente a la cara. Ella bajó los ojos. Rirden guardó silencio y cuando volvió a hablar su voz sonaba alegre. Lo peor de la gente no son los insultos, sino sus cumplidos. No pude soportar los que decían hoy, en especial cuando se empeñaron en insistir en lo mucho que todos me necesitan. Ellos, la ciudad, el país y el mundo entero, supongo. Su idea de la gloria consiste en tratar con personas que los necesitan. Pues bien, yo no puedo soportar a las personas que me necesitan. La miró. ¿Y tú? ¿Me necesitas? Dagny contestó con honestidad. Desesperadamente. Él echó a reír. No, no es así. No lo dices en el mismo sentido que ellos. ¿Cómo lo he dicho? Como un comerciante que paga por lo que quiere. En cambio, ellos se expresaron como mendigos que extienden su vaso de metal ante el transeúnte. ¿Yo pago por ello, Hank? No te hagas la inocente. Sabes muy bien a qué me refiero. Sí, susurró sonriendo. ¿Al diablo con esa gente? Exclamó Rirden feliz, estirando las piernas y cambiando su postura en el sofá para disfrutar mejor de su descanso. No soy bueno como figura pública. De todas formas, ya no importa. No tiene que importarnos lo que los demás vean o no. Nos dejarán solos. El camino está libre. ¿Cuál será el próximo proyecto, señora vicepresidenta? Una vía transcontinental de Metal Rirden. ¿Para cuándo la quieres? Para mañana temprano, pero la tendré dentro de tres años. ¿Crees que puedes lograrlo en tres años? Si la línea John Galt, quise decir, Río Norte funciona como hasta ahora, sí. Funcionará mejor. Esto es solo el principio. Me he trazado un plan de instalación en varias etapas, Hank. A medida que vaya ingresando el dinero, iré renovando con Metal Rirden una sección tras otra de la vía principal. De acuerdo, puedes empezar cuando quieras. Trasladaré los rieles viejos a las líneas secundarias, ya que si no lo hago no durará mucho. Dentro de tres años viajarás sobre tu metal hasta San Francisco, si es que alguien te ofrece un banquete allí. Dentro de tres años tendré altos hornos vertiendo Metal Rirden en Colorado, Michigan e Hidao. Ese es mi plan. ¿Altos hornos? ¿Hablas de abrir sucursales? Sí. ¿Y qué me dices de la ley de igualación de oportunidades? No pensarás que dentro de tres años esté vigente todavía, ¿verdad, Agni? Le hemos ofrecido una demostración tal que toda esa inmundicia tendrá que desaparecer. El país estará de nuestro lado. ¿Quién se atreverá a detenernos? ¿Quién va a escuchar esa tontería? En Washington hay un grupo de hombres de la mejor clase, dispuestos a entrar en acción cuando llegue el momento. En la próxima temporada el proyecto de ley quedará descartado. Así, así lo espero. He tenido complicaciones durante las últimas semanas para iniciar el trabajo de los nuevos hornos, pero todo se realizó como es debido y ya los estamos construyendo. Puedo sentarme y descansar, permanecer en mi despacho recogiendo el dinero, descansando como un vagabundo, esperando tan solo los pedidos de metal y siendo el favorito de todo el país. Dime, ¿cuál es el primer tren que sale mañana para Filadelfia? Oh, no sé. ¿De veras? ¿De qué sirve ser vicepresidenta de operaciones? A las 7 tengo que estar en mis fundiciones. ¿No hay nada a eso de las 6? Creo que el primero sale a las 5.30. ¿Qué prefieres, despertarme a tiempo o retrasar la salida del tren? Te despertaré. Permanecía sentada, contemplándolo mientras él guardaba silencio. Al entrar tenía un aire cansado, pero ahora las líneas de fatiga de su rostro habían desaparecido. ¿Dagni? Preguntó de repente con algo de ansiedad en su voz. ¿Por qué no querías verme en público? No quiero ser parte de tu vida oficial. No contestó, pero poco después preguntó con naturalidad. ¿Cuándo te tomaste unas vacaciones por última vez? Creo que hace dos, no, Hank, tres años. ¿Dónde estuviste? Quise pasar un mes en los Adirondacks, pero volví a la semana. Yo lo hice hace cinco años. Fui a Oregon. Estaba tendido sobre el diván mirando el techo. ¡Dagni, pasemos unas vacaciones juntos! Subamos a mi coche y alejémonos de aquí unas semanas. Iremos a cualquier sitio por rutas secundarias donde nadie nos conozca. No dejaremos direcciones, ni leeremos los periódicos, ni tocaremos un teléfono. Abandonemos todas nuestras obligaciones oficiales. Dagni se levantó, se acercó él y se quedó junto al diván, mirándolo, a la luz de la lámpara que se hallaba detrás de ella. No quería que Rirden le viera la cara ni observara los esfuerzos que estaba realizando para no sonreír. Puedes disponer de unas semanas, ¿verdad? Preguntó él. Todo está arreglado y todo va sobre rieles. No tendremos otra oportunidad semejante en tres años. De acuerdo, Hank, respondió ella obligando a su voz a que sonara tranquila e indiferente. ¿En serio? ¿Cuándo quieres que partamos? El lunes por la mañana. De acuerdo. Se volvió para alejarse, pero él la tomó por la cintura y la trajo hacia sí, sobre el sillón. La mantuvo inmóvil e incómoda, tal como había caído, apretando la cara contra la suya, con una mano detrás de la cabeza y la otra vagando por el hombro, los pechos, las piernas. Y dices que no te necesito, susurró Dagny. Lo apartó con un leve empujón y se puso de pie, sacándose el pelo de la cara. Se quedó quieto. Por sus párpados entornados escapaba una mirada entre curiosa y divertida. Una tira del sostén de Dagny se había soltado y colgaba en diagonal y la delicada tela de la blusa dejaba ver un seno. Levantó una mano para arreglarse, pero él se le hizo bajar con un suave golpe. Ella sonrió, cómplice e irónica. Caminó con deliberada lentitud por la habitación hasta la mesa. De espaldas a ella, las manos apoyadas en el borde y los hombros hacia atrás. Lo miró de frente. Era el contraste que a él le gustaba, su cuerpo revelándose a través de la severidad de su ropa. La directora de una compañía ferroviaria mostrándose como algo de su pertenencia. Rirden se sentó cómodamente en el sofá, con las piernas cruzadas y las manos en los bolsillos, con expresión apreciativa y dominante. ¿Ha dicho usted que quería una línea transcontinental de metal Rirden, señora vicepresidenta? Preguntó. ¿Y si no se la concediera? Ahora puedo escoger mis clientes y exigir los precios que quiera. Si esto hubiera ocurrido hace un año, habría solicitado que se acostara usted conmigo. Me hubiese gustado. ¿Habrías aceptado? Desde luego. ¿Dentro de un plano comercial, como una venta? Sí, si tú hubieras sido el comprador. ¿Y a ti te hubiera gustado también? ¿Tú qué crees? Que sí, murmuró Dagny. Se acercó a ella, la tomó por los hombros y besó su seno a través de la fina tela de la blusa. Luego, sin soltarla, la contempló en silencio unos segundos. ¿Qué has hecho con el brazalete? Interrogó. Jamás hasta entonces había hablado de eso. Dagny dejó pasar un momento para recuperar el aplomo. Todavía lo conservo. Pues quiero que lo lleves. Si alguien adivina lo que ocurre, será mucho peor para ti que para mí. De todos modos, llévalo. Ella fue a buscar la pulsera de Metal Rirden y se la dio sin pronunciar palabra. La cadena azul verdoso brillaba sobre la palma de su mano. Sosteniendo su mirada, él se la puso en la muñeca. En el momento en el que el cierre chasqueó levemente bajo sus dedos, Dagny inclinó la cabeza y le besó la mano. Dagny inclinó la cabeza y le besó la mano.